Bueno, saludos. Estamos con el profesor Danilo Monegro, uno de los técnicos más experimentados que tiene San Francisco de Macorís, actualmente secretario general del Colegio de Entrenadores de la provincia de Duarte y un entrenador categoría FIBA en nuestro país. Saludos, profesor. Sí, buenas tardes, profesor Ferreira. Buenas tardes a toda la audiencia que sigue este medio y agradecido por darnos la oportunidad de expresar nuestras ideas por acá. Eso es importante. Profesor, sus inicios en baloncesto, ¿cómo se dan y de la mano de quién? Bueno, nosotros iniciamos en baloncesto de una manera un poquito utópica. Nosotros, mis padres eran muy delicados conmigo, casi me dejaban salir. Iniciamos de la mano de Wandy Corradín y un muchacho se llamaba, le decían Malabar y me buscaba mi casa, en el club Máximo Gómez. Entonces, yo aprendí los primeros pasos de baloncesto en el club Máximo Gómez. Luego, por un reglamento que existía en aquel momento en la asociación local, los atletas tenían que jugar del sector que pertenecían y caímos a jugar del que fuera nuestro club como atleta del club Santana. Entiendo. Y cuando usted ya da el paso como dirigente, ¿de dónde nace eso? O sea, ¿cómo se da ese asunto? ¿Quién le dijo usted tiene don o usted lo pensó? ¿Cómo pasó eso? Eso es otra parte. Nosotros, cuando jugábamos en mini baloncesto, ya para ese momento no había quien dirigiera el equipo Mini Benjamín, o sea, niños de 10 años en el club Santana. Por lo que yo, siendo atleta de mini baloncesto, inicié dirigiendo ese equipo de Mini Benjamín. Salió de manera natural y de ahí en adelante todos conocen la historia. ¿Cuántos torneos, que recuerde Danilo, ha ganado a nivel de lo largo de su carrera? Bueno, Alexis, siendo sincero, yo te puedo asegurar que yo he ganado y he perdido, claro está. Todos y cada uno de los torneos de las diferentes categorías. Nosotros hemos ganado varias veces los torneos mini baloncesto, ganamos el intermedio. En el Duarte, a raíz de una situación en Santana, pues, yo pasé a ser entrenador y dirigente del club Juan Pablo Duarte. Un connotado dirigente de allá, en esos momentos, era presidente de funciones del club. Habló conmigo y nos llevó. Ahí ganamos varias veces los torneos presuperios, torneos juveniles, torneos intermedios. Y como asistente en el superior ganamos invicto de 13-0. ¿El 13-0? Espérate, pero el 13-0 fue en el 2001. Sí, sí, yo estaba en el Duarte desde el 1998 o el 99. Fui aventajado por tener a Melvin López como entrenador en ese momento. Fui asistente de él. Y aprendimos muchas cosas, sobre todo del manejo del entrenador, cómo se maneja un entrenador delante de sus jugadores y en su vida personal, y cómo tratar a los jugadores. Tuve esa muy buena suerte. Cosas interesantísimas. Hace unos años, usted estuvo al frente de una academia de desarrollo que había aquí en San Francisco de Macorís. Estaba encabezada por Fabio Rojas en aquel momento. Eso no siguió. ¿Por qué no siguió? La academia de alto rendimiento de San Francisco, como usted bien señala, estuvo dirigida administrativamente por esa persona que hoy en día es el gerente general de los indios de San Francisco. Él se esforzó mucho, mucho. Nosotros dirigíamos la parte técnica, pero salió un poco costoso el proyecto. Muy costoso. Había que pagar la cancha, había que buscar todo lo que los muchachos necesitaban. Y el ingeniero Rojas, todo lo hacía de sus propios ingresos. Así es difícil. Muy difícil. Pero sí, fue una gran satisfacción, pues, ahí pudimos trabajar los inicios de la gran mayoría de los atletas que hoy en día han descollado en San Francisco de Macorís. De la mayoría que tenemos ahora mismo. Sí, gracias a Dios, nosotros pusimos nuestro granito de arena para formar a los atletas. Bajo la supervisión y la coordinación del ingeniero Rojas. Excelente. Ahora usted tiene un nuevo proyecto de una academia. ¿Por qué y para qué? Mira, yo también soy al momento secretario general de la Asociación de Balonceta de Evaproductos. Nosotros hemos visto la necesidad, la carencia de ese relevo de jugadores, aunque hay mucho talento y hay muy buenos jugadores, pero son pocos. Esa fue una preocupación nuestra y hemos decidido tratar de repetir ese éxito que tuvimos en la Academia de San Francisco y hemos recibido el apoyo de algunas personas como Leo Hidalgo, Leo Snyder, Otoconce y actualmente la gente de Santa Ana que nos están permitiendo usar su cancha. Pero, ¿esa academia es de suya personal o es de algún club? Porque tengo entendido que se inició en el Duarte y ahora está en Santa Ana. En ese momento yo era directivo del Club Juan Pablo Duarte, teníamos la posibilidad de usar la cancha. ¿Y se la han negado ahora? No, no, para nada, para nada. No puedo decir que me la han negado, pero Santa Ana nos da cierta facilidad porque ellos no están trabajando los sábados en la mañana y muy gustosamente nos han cedido ese espacio y nosotros, como la gran mayoría de las atletas son del Santa Ana, del Duarte, unos cuantos, de Máximo Gómez, de las zonas aledañas, pues hemos decidido trabajar en estos sectores. ¿Sale Danilo del Club Duarte y sale mal? O sea, ¿queda lacerado algunas emociones ahí? No, realmente no. El Club Juan Pablo Duarte me acogió y fue a mi casa por muchos años. ¿Ya no lo es? Fue un lugar donde yo me desarrollé como persona, como dirigente de baloncesto, pero yo entiendo que cada momento es bueno para renovarse y ya las personas que a mí me llevaron en el club no están por eso digo que fue a mi casa. Claro, eternamente voy a tener un sentimiento de solidaridad y de agradecimiento con el Club Juan Pablo Duarte, que es una de las instituciones de más prestigio de la provincia. Sí mismo. ¿Cuántos jugadores tiene actualmente la Academia 056? Actualmente estamos trabajando con niños de 8 hasta 17 años en dos horarios. Tenemos aproximadamente unos, en total unos 50, 60 jóvenes que todos los sábados se dan cita allí. Y si Danilo me acaba de decir que la Academia de Desarrollo San Francisco no siguió su marcha por los costos, entonces ¿qué pasa con esta? ¿Cómo van a poder cubrir esos costos? Es un proyecto menos ambicioso que la Academia San Francisco. El nombre de la Academia San Francisco le dice todo, era de alto rendimiento. Allá se trabajaba a otro nivel, con otro estilo. Ahora somos atletas, ahora nuestra Academia de Desarrollo. Estamos trabajando con... Es más fácil. Exige menos recursos, menos recursos económicos. Y como te digo, hemos tenido el apoyo de Otoconce, de Leo, que nos dio la hotelería. Usted mismo ha sido un soporte en su momento. Y hasta ahora hemos logrado Guillo Rey, un aporte muy importante. El incansable Guillo Rey. Sí, sí, sí. Y hemos tocado puertas que gracias a Dios, no se nos han negado. Yo tengo un estilo, usted me conoce. A mí no me gusta manejar dinero. Yo voy, solicito, necesito tal cosa. No, no hay problema. Hasta ahora, gracias a Dios, hemos contado con esas manos amigas. Eso es importante. ¿Tiene planes en un futuro de entrar a competición como academia a los torneos de la asociación? No, para nada. Si algo aprendí con nuestra experiencia en la Academia de San Francisco es que el hecho de que cuando se entra a competir, el trabajo se contamina. Porque ya los clubes no te ven como un soporte, sino te ven como una competencia, valga la redundancia. Sí, sí, es posible que nosotros por la carencia de jugadores participemos en un torneo minibaja, que no es competitivo, con atletas que no pertenecen a ningún club formado por nosotros. Pero de ahí a competir, no, no, no. ¿Y qué gana Danilo Monegro con esto? Satisfacción, profesor. La satisfacción... Sí, pero espérese, 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 espérese. Porque la satisfacción no pone un plato en la mesa. La satisfacción no le pone una ropa, un poloche, un pantalón. La satisfacción no le paga al balbero cuando usted va del balbero. No, no. Ni le pone una cerveza en la mano cuando usted quiere tomarse una pequeñita. Entonces, ¿qué gana Danilo con esto? Repito, satisfacción. Un asunto de que me siento útil a la sociedad. Y el factor económico, usted sabe, yo soy maestro de profesión. Sí, sí, sí. Y elaboramos por más de 22 años en un colegio y una cosa más o menos, uno ahí trabaja para... O sea, esto es digno de admirar, señores. Estamos hablando de que con su trabajo, Danilo va a seguir subsidiando sus cosas y que la academia es simplemente un bien social. Atención, porque aquí habemos muchos entrenadores, aquí habemos muchos empresarios y me incluyo porque tanto entrenador como empresario soy, debemos respaldar este proyecto. Desde ya, desde ya, en mis empresas, tanto Análisis Deportivo como mi empresa Majo Arte Impresos, como yo personalmente, me pongo a la disposición. Ya en una vez le serví, pero no descarto volver a hacerlo cuando usted lo entienda. Muy agradecido, profesor. Danilo, ¿qué pasa en el baloncesto de San Francisco de Macorís? ¿Por qué no tenemos lo que tuvimos en los 80, en los 90? Nuestro baloncesto, si bien no tiene ese esplendor que tuvo en su momento, no podemos descartar de que sí tenemos avances. Tenemos varios muchachos jóvenes que están en el seleccionado nacional, en el 3x3, pero tenemos que tener algo en cuenta. Ahora los atletas, los niños, no sueñan con hacerse baloncetistas, porque tienen muchas, muchas cuestiones en qué invertir su tiempo. Herramientas, sí. Eso, las redes sociales, los juegos. Tenía un hijastro que para ella practicar yo tenía casi que obligarlo porque se levantaba a jugar Free Fire y era un problema. Entonces, tenemos que competir con esas tantas situaciones que hoy en día tiene la juventud, que compite con nuestro baloncesto. Yo soy de los que digo que antes se daban, o ahora se dan cosas que no se daban antes. Quizás por eso teníamos mejores atletas o más atletas, porque ahora tenemos muy buenos. Pero, por ejemplo, antes a los 16, 17 años usted no veía a un joven con una mujer embarazada. Usted no tenía Twitter, Instagram, Facebook, Whatsapp. Usted no tenía videojuegos con la facilidad que ahora. No se tenía Juca, no se tenía Bapper. O sea, usted coincide conmigo. Ese es el punto. Totalmente. Demasiadas distracciones para que los atletas sueñen. Por eso nos toca a nosotros, los dirigentes, despertar ese interés en los atletas. ¿Y cómo se hace eso? Enseñarlos a soñar. Que confíen en su talento, que confíen en que por el baloncesto se llega. Mostrar el ejemplo como David Díaz, como Richard Ortega. Que son jóvenes que jugaron baloncesto. Benji Minaya y hoy en día son grandes figuras. A propósito, Richard, que no fue el manager del año de la LNB, pero estuvo entre los finalistas. Y llevó el equipo de los indios al primer lugar del torneo. El primer lugar, por supuesto. David Díaz, que está actualmente como primer asistente del seleccionado de República Dominicana. En la ventana tiene un partido frente a Canadá. Pero aparte de esto, la misma figura que usted menciona, Benji Minaya, que es una figura fuera de cancha ya. Anderson Hernández, que son figuras potables de nuestro pueblo. Huáscar Paredes. Eso fue por el baloncesto. Claro, el baloncesto influyó mucho en ello. Y hoy en día son personas de bien. Y son personas que triunfaron en las canchas. Y fuera de la cancha. Son instrumentos, entes sociales que aportan. Entonces, eso hay que incentivarle a los muchachos, a los jóvenes, a los atletas, que se puede. El baloncesto es una vía, es un medio para ustedes desarrollarse. Eso es verdad. Danilo, ¿tiene oferta de trabajo para el torneo superior? Yo he conversado con algunos dirigentes, con algunos clubes, aún nada consolidado. Pero sí, esperamos estar ahí. Se ve Danilo dirigiendo otro club que no sea los dos tradicionales. Porque usted tanto fue dirigente de Santa Ana como de Juan Pablo Duarte. Sí, sí, tuve mucho éxito en Santa Ana. Fui campeón con ellos. Sí, sí. Varios dirigentes del año. ¿Segundo campeonato que tuvo en la barriada Santa Ana fue con usted? Sí, 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 sí. Tuve la suerte de que ustedes, los coronistas, me apoyaron. Tuve cuatro títulos de dirigente del año con Santa Ana. Uno con Juan Pablo Duarte. Y estamos abiertos, estamos abiertos. Porque yo soy de baloncesto. Danilo, una pregunta que yo le hago a todos los técnicos que entrevisto. ¿Para usted los cinco mejores entrenadores de San Francisco de Macorís? Bueno, para nada es un secreto. Los mejores entrenadores de San Francisco de Macorís son los que están en la LNV. Son Richard Ortega. Richard David. David Díaz. Luego los demás somos personas que trabajamos, que tenemos altas y bajas. ¿Un top cinco en el que Danilo coloque ahora mismo los entrenadores de San Francisco? Bueno, yo diría los dos primeros que mencioné. Sí. Danilo Jerez, que fue campeón en el torneo pasado. ¿Y que está en la LNV como asistente? Está en la LNV, por algo está ahí. Y los demás somos personas que trabajamos por el baloncesto. Pero en tres faltan dos. Es que no hay manera de medirlo, porque todos trabajamos al mismo nivel. Ahora, sí algunos hemos tenido oportunidad de trascender un poquito más que otros. Por ejemplo, yo sin ser jugador he sido el único en salida de la provincia. ¿Pero usted ha ido a dirigir a Puerto Plata? Sí, sí. Usted ha ido a dirigir a Salcedo. Claro. Usted ha ido a dirigir... O sea, si me pongo a mencionar, no terminaríamos hoy. No, no. Yo he ganado cada uno de los torneos de la provincia. También lo he perdido. Pero es que el baloncesto es como el mar. Los éxitos de los entrenadores es como el mar. Suben, flotan, bajan. Entonces... Lo noto como muy diplomático. Lo noto como muy aglutinador. Esa es mi personalidad. Yo soy así. Usted lo sabe. Pero, bueno, también, atención, el secretario general del colegio de entrenadores no quiere mencionar a sus muchachos, ni por bien ni por mal. Es que todos son buenos. Aquí tenemos un grupo de entrenadores jóvenes excelentes. Si sacamos a David y a Richard, ¿cuál es el tercer mejor de la provincia? Danielito, el otro que está en la N2. Es el toto, es el toto del torneo. Danilo, Danilo, eres. Profesor, gracias por acompañarnos. Invite usted mismo formalmente a todos los jóvenes de la provincia que quieran participar en la Academia de Baloncesto 056. Bueno, a todos los jóvenes, a todos los niños. Estamos trabajando en Santa Ana desde las 8.30 de la mañana. Tenemos para brindarle entrenamiento de calidad, junto con el profesor Onelfi Marte y varios profesores del colegio que se nos han acercado. Y van a estar compartiendo con nosotros. Allá ustedes van a, además del entrenamiento de calidad, van a encontrar formación. Nuestro lema es formamos personas de bien que jueguen al baloncesto. Excelente. No máquinas para ganar torneos, para ganar juegos. Entonces, solo eso, invitarlos, decirles que vayan. También tenemos intercambios con los otros clubes. Para el primero de agosto tenemos un intercambio con un equipo de Puerto Plata. Vamos a tener actividades para que los muchachos puedan desarrollar su talento. Y agradecerle a usted por, nueva vez, por invitarnos acá. Danilo Monegro, uno de los dirigentes más experimentados de San Francisco de Macorís. Que me excuse Danilito, que me excuse Danilito, mi amigo y hermano Danilito. Pero para mí el tercer mejor dirigente de San Francisco de Macorís es el profesor Danilo Monegro. Y eso no lo digo porque usted esté presente. Lo digo donde quiera que me toque decirlo. Gracias por acompañarnos. Nosotros seguimos con más... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.